Que simpatizan con nosotros, que han trabajado durante los últimos meses con nosotros. Esas señoras están siendo afectadas por la gente que usa de manera patrimonialista el servicio del agua. Primero generan las causas de desabasto de manera artificial. Ahorita ya incluso están tratando de generar que los ejidatarios de Yuribia la tomen. ¿Para qué? Pues para echarle la culpa a los de allá y no echarle la culpa a la ineficiencia de las autoridades municipales y de las CEMAS en el desabasto grave que estamos surgiendo de agua. Pese a la previsión desde mayo del año pasado de que se iban a procurar pozos que se autorizaron primero 50 millones y luego otros 50 millones para que se resolviera de manera completa el problema de desabasto. Nosotros queremos solicitarle al alcalde Joaquín Caballero Rosiñol que ya saque las manos de este proceso electoral. Porque creemos que es una bajeza que esté utilizando la falta de agua, que es su responsabilidad y una de sus facultades que le obliga la constitución a proporcionar a los ciudadanos para que no utilicen ese tipo de servicios y argumentos de manera política y atiendan lo que deben de atender. Ellos dicen que no es asunto político, pero ¿cómo le diré? La parte de arriba, todos, pasa el señor Canyuti, ya llegando a la mitad, faltan como 5 o 6 calles, casas para llegar a la mía, se termina el agua de la pipa, coincidentemente. Y pues afecta a mí y a todos mis vecinos alrededor. ¿Usted cómo se llama? Erika de Guadalupe Rodríguez Mendoza. Erika de Guadalupe Rodríguez Mendoza. ¿Ya tienen 21 días así? 25 aproximadamente. 25 días. ¿Y van a realizar? ¿Ya se fueron a quejar a CEMAS? ¿Ya hablaron a la comisión? Mire, le hablo por teléfono, supuestamente. El año pasado, ahora sí que el modo de distribución era ir a buscar las pipas para cada calle. Uno iba a se presentar y decía, ve que la calle, por decir, donde vivo, acá va, no tiene agua, necesitamos una pipa. Ok, uno se presentaba en CEMAS y te daban la pipa, con 2, 3, 4 vecinos, los que fueran, y llegaba la pipa hasta tu calle. Pero el día viernes en la noche me encontré un piper y le pregunté que qué día iban a regresar a terminar de destruir en la calle Cabán. No señora, tiene usted que hablar a CEMAS y entonces ellos nos dan la dirección y qué puntos vamos a distribuir. Ok, se les habló CEMAS y dijeron que llegaban ayer a las 4 de la tarde. Nada. A las 4 y media, a las 5 de la tarde volvieron a llamar. No, 7 y media más tarde. Y nunca llegaban a las 5 de la tarde. Que están en el gobierno municipal. Menos de tontos, ¿verdad? Pero sí dejan su estela, como en el caso de la gente que directamente coordina a las promotoras en las colonias. Eso sí, y ahorita una prueba fehaciente, pues es lo que está pasando en la colonia Jardines de California. ¿Van a presentar, señor, alguna? Pretendemos presentarla, aunque sabemos que el INE como organización, que no le interesa la democracia ni dar el seguimiento, Hemos presentado ya 3 quejas suficientemente fundamentadas ante el INE. La última fue por el caso de Olmeca. ¿Y saben lo que pasa? Se la mandaron a México. En México perdieron un mes. La regresan al distrito. En el distrito otro mes. Y todavía estamos esperando su respuesta. Ahora van a empezar la investigación apenas. Creemos que el INE está siendo parte del sistema y está siendo un elemento aliado para preservarlo. Al sistema cual que tenemos.